Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el uno y una vez más con Diablo 3, temporada 21 El día de hoy, la cuarta, cuarta y última mazmorra de conjunto del Bárbaro Ya trajimos las 4 de Médico Brujo, trajimos el otro día, trajimos Radeco, Rey Inmortal Y trajimos el de la Tierra, probablemente una de las más difíciles Y otra más, que es de las más difíciles, es en la cólera de los Páramos Recordemos que el conjunto de Páramos ya tiene aquí dos versiones, dos explicaciones y ideas de cómo utilizar este conjunto Pero el día de hoy es pura y exclusivamente cómo hacer su mazmorra Entonces, es algo muy muy difícil de realizar Por eso el conjunto de habilidades que vamos a utilizar son estas Lo que viene siendo en el cubo de Canay no cambió nada En realidad quizás podríamos poner incluso las medias de Lustock Si en realidad, en todo caso, fuéramos a utilizar lo que viene siendo el salto Como no vamos a utilizar el salto ofensivo, el resto realmente no importa mucho Lo que sí vamos a estar necesitando es, entonces, básicamente el conjunto Miren ustedes, el set, el conjunto, el cinto por supuesto que lo vamos a necesitar también Pero el resto, no mucho más El tema de las habilidades, sí que cambia y cambia mucho Entonces, vamos a verlo ahora mismo Miren aquí Yo, en lo personal, utilizo esto para poder hacerlo Como verán, hice un intento recién Y no logré dominar la mazmorra Pero sí que saqué la primera parte Es decir, completamos uno de los dos objetivos principales que tiene la mazmorra Por lo que en realidad nos estaría faltando dominar Por lo tanto, completar dos Los dos objetivos principales Para hacerlo ahora mismo, vamos a ver entonces El tema de las habilidades Yo me puse Ira de Herrera con Ferocidad La Ferocidad nos aumenta la velocidad de movimiento El Torbellino con la Runa Huracán La Runa Huracán, recordemos que por el conjunto del Paramos Nos da la Runa Tornado Pero lo que a nosotros nos va a importar ahora Es la Runa Huracán Que lo que hace es atraer a los enemigos cercanos Cuando utilizamos Torbellino Y los vamos a matar de esa manera Perfecto Descuartizar con la Runa Aniquilación Porque aumenta el rango Entonces aumenta el rango Al cual nosotros vamos a alcanzar la gente con Descuartizar Pisotón con Atracción Aplastante El mismo que veníamos usando Pisotón y atrae a los enemigos hacia nosotros Carga Brutal con 3 cargas Porque es muy muy necesario Carrera con Atropello Esto es importantísimo Porque en realidad miren los objetivos principales que nos pide Golpea a 10 enemigos diferentes A la vez con Descuartizar en 5 ocasiones Esto no debería ser muy difícil Lo que si es extremadamente difícil Es el segundo objetivo principal que es No sufras daño físico durante toda la mazmorra Ojo con esto porque está lleno de enemigos Y cualquier golpecito, cualquier ataque básico Que te den los esbirros Te van a hacer perder la mazmorra Para eso llevamos Como les decía El tema de carrera con Atropello Atropello lo que hace justamente es chocar a los enemigos Y los levanta en el aire Impide que ellos se puedan acercar a vos Entonces lo vamos a tener constantemente activo Tratemos por lo menos De utilizarlo mucho Vamos Nos va a dar velocidad de movimiento Y demás Y miren ustedes lo que yo voy a estar utilizando Bueno la rabia furibonda En realidad daño no nos va a faltar Pero bueno tampoco hay otra pasión que nos ayude Pero si que nos ayuda Animosidad Porque nos va a aumentar la generación de furia Y aumenta la furia Porque tenemos que tener la furia a tope Para poder spamear carrera todo el tiempo Por supuesto que sin perdón Sin perdón nos va a hacer generar furia Y a su vez deuda de sangre Probablemente nadie utilizó esto en su vida Pero cuando agarramos una esfera de salud ¿Por qué no? Viene bien tener un poquito de velocidad de movimiento Lo cual bueno Puede llegar a ser hasta útil Les diría Bien ¿Dónde? ¿Dónde encontramos el tema de la mazmorra de páramos? Bueno Nos venimos al acto 5 Dentro del acto 5 Fortaleza del pandemonio nivel 1 Como verán ustedes aquí Salimos aquí del transportador Corres un poquito hacia abajo Das la vueltita Y en cuanto subís estas primeras escaleras Te encontrás con la mazmorra de la cólera de los páramos Bien Bueno Tenemos el conjunto Sin más Conjunto 6 Te lo equipas El cinto te lo equipas Y estas me las equipo Porque en realidad Nos da generación de furia Base Digamos Pasiva Y a su vez Nos está dando también un poco de daño Para poder matar a los bichos Pero Movernos un poquito más rápido también Cuando utilizamos torbellino ¿Por qué no? Viene bien Pero de igual manera No es extremadamente necesario Que utilicemos estas espadas Bien Sin más preámbulos Vamos a ver Qué tal nos va Y vamos a hacer Si Vamos a ver Cuántos intentos nos lleva De momento yo diría Que no más que 2 o 3 Lo acabo de hacer Como les decía Y no logramos sacar El segundo objetivo Pero sí que Sacamos El tema de uno De los dos objetivos principales Vamos a ver Si Logramos Sacar el segundo Y dominamos La mazmorra Y por lo tanto Terminamos el tema De los logros De la mazmorra De conjunto Con el bárbaro Así que bueno Vamos Vamos a ver Qué tal nos va Bien Vamos 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 con otro intento Vamos con otro intento Ir a guerrera Ni bien Entramos Carrera Y empezamos a ver Qué tal está Bien Ingresamos Si hay uno solo acá Lo matamos Sin más Que no moleste Básicamente Ahí está Morirse si mueren solos Ahí está Vamos a empezar Entonces acá Uy a meter carrera Ojo acá Aquí por ejemplo Un buen pisotón Bien 1 de 5 1 de 5 Vamos con calma Hay que matar Los élites Son muy molestos Esfera de salud Bueno Para algo pusimos La pasiva Que nos aprovechamos Un poquito Aunque sea de la esfera de salud Porque otras pasivas Quizás no eran Ni siquiera necesarias Bien Por aquí Todos estos Estos la verdad que No nos van a servir de nada Perfecto Otra esfera de salud Eso sí que sirve Y ojo acá Ahí está Vamos a meternos para ahí Las cuchillas ¿No? Recuerden las cuchillas Es daño físico Lo cual quiere decir que Nos arruina Básicamente La La mazmorra Así que Hay que evitar Las cuchillas Muy bien Bien Este está solo acá Lo matamos Acá Entre medio de las cuchillas Casi siempre se dejan enemigos Es importante que nosotros Revisemos Este tipo de cosas A ver si viene él solo Bien Así yo no tengo que ir Hacia allí Ahí pasamos una Y pasamos la otra cuchilla Y seguimos De largo Vamos a ver si encontramos Grandes masas de enemigos ¿No? Que es un poquito Lo que estaríamos Buscando Para poder efectivamente Hacer La mazmorra ¿No? Y el objetivo principal Para ese hay que matarlo Es muy molesto Vamos por aquí A ese lo matamos también A ver si hay enemigos Estos Estos chiquitos Que son los que Nos van a dar a nosotros Eso Dos de cinco Vamos Dos de cinco recién Es muy poquito Para mi gusto Me parece que No la vamos a completar Pero Vamos a hacer el intento Si carrera Como siempre les digo Metan carrera Siempre que puedan Ojo con ese Esos bichos los odio Ahí está Porque hacen un ataque lento Y molestan bastante Otro élite Otro élite Son dos juntos Vamos a ver si Metemos mucha carrera Mucha carrera Mucha carrera Perfecto Que vengan esos A ver Que vengan Que vengan Mucha carrera Acá Un buen pisotón Diez enemigos Perfecto Tres de cinco Vamos Aquí hay más Ojo con la No quiero No quiero que me agarren Las cuchillas ¿No? Aquí por ejemplo Un buen pisotón Bien Cuatro de cinco Estamos ahí Realmente De completar el objetivo Ojo con la cuchilla Eso No quiero perder Por las cuchillas Es lo único Les pido Gente Ahí está Vamos a ver Ese Ese hay que matarlo Ese es muy molesto Bien Se murió Perfecto Y ahora vamos nosotros Ojo Aquí un buen pisotón Bien Cinco de cinco No te puedo creer Que el objetivo principal Ya lo tenemos Es lo más complicado Ahora hay que meter Ahora hay que meter Como locos No hay que hacer nada más Que matar a todos Los enemigos que quedan Los enemigos restantes Hay que matarlos Vamos a ver si lo logramos En el tiempo límite ¿No? Por supuesto También está Vamos a ver si Nos metemos aquí Con el tema de las cuchillas Con calma gente Eso Nos están quedando Treinta y dos enemigos Para este lado No parecen estar Vamos a ver si están Para este otro lado Ojo ahí Las cuchillas Perfecto A ver si hay algún enemigo Suelto Eso Suelto Miren todos los que hay Metemos Eso Ahí está ¿Qué nos quedan? ¿Qué nos quedan? Nos quedan varios Todavía A ver qué más Hacia acá no están Ojo Vamos a meter Para eso está la carga brutal Para meter un poquito de Velocidad Esto le metemos Vamos Carrera también Sirve ¿Por aquí nos quedó alguno? No Ojo 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 Con las cuchillas Mucho cuidado A no perder por las cuchillas Que ya me ha pasado también Que quizás te distraes O lo que sea Y las cuchillas molestan Bastante Ahí arriba Parecen estar ahí arriba Vamos a matarlos Bien Recuerden ir tirando la carrera siempre Porque si te pechas a algún enemigo Lo matas Eso Bien Bien Controla tu cólera Maestría del bárbaro Ahí lo tenemos Aso Tenido la maestría de esta mazmorra Creo yo Que el objetivo principal Y más difícil Lógicamente Es el de no sufrir daño físico Porque está relacionado Obviamente con el primero Golpear a 10 enemigos a la vez Con descuartizar en 5 ocasiones Mientras lo estás intentando hacer Lógicamente Te hacen daño físico Y eso hace que sea Muy muy complicado de realizar Así que bueno Lo logramos hacer En 3.49 Por lo tanto Nos sobró Más de un minuto de margen Para hacer la La mazmorra de desafío Estuvo muy bien Esto quiere decir que Miren ustedes Completamos Todas las mazmorras de conjunto Del bárbaro Entonces tenemos Toda la mazmorra de conjunto Del bárbaro Aquí en el canal Toda la mazmorra de conjunto Del médico brujo También aquí en el canal Y vamos a seguir trayendo Todas las mazmorras de conjunto Probablemente Las que le siguen Son las de monje Así que vamos a estar Trayendo también eso Como siempre Vemos aquí Venimos a los blasones Y tenemos El de El del bárbaro Si A ver cual es Debe ser Este Aquí lo tenemos No está mal El estandarte del bárbaro Ahí lo tenemos Pero No está mal Ir teniendo estas cositas Que te lo van dando Según vas completando Los distintos Objetivos En este caso Era dominar La mazmorra De la cólera Que era el que nos faltaba Así que Nada mal Cuesta Bueno Vas haciendo algunos intentos Y va a terminar saliendo Me parece que esta build Es la mejor Para poder lograrlo Así que Bueno gente Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Y bueno Ya saben Le dejan me gusta Se suscriben Lo comparten Me escriben en los comentarios Y nos veremos en próximos videos Hasta la próxima Salute